El concepto de los Vipers Revolution habla claramente de una evolución en la lucha profesional. Por eso, Abismo Negro, usted es el líder. Mira, gracias Jesús, pero yo creo que todos los luchadores, Vipers, somos líderes. Y además, quiero decirle a la gente que los Vipers Revolution van a imponer un nuevo estilo de lucha dentro de los encordados triple maneros. Oiga, ¿y a qué se refiere con un nuevo estilo? Sí, mira, no sé si te des cuenta y si no te vas a dar cuenta en esta lucha de Madero. No va a haber rudezas, va a haber lucha, lucha recia, al estilo Estados Unidos, al estilo Japón. Es decir, que ciertamente habrá una guerra muy personal y aquellos que usen enfrentarse a los Vipers Revolution lo van a lamentar porque les va a dolear. Claro que sí, pero queremos imponer ese nuevo estilo de lucha para que todos los luchadores entren al aro ahora de los Vipers Revolution y no digan que hacemos trampa. Ah, porque déjame decirte. Quiero una vez más exhorto a la empresa triple a que esa mesa de honor y justicia se haga en este año que viene. ¿Esa mesa de honor y justicia tendría la función de juzgar lo malo y lo bueno o qué, castigaría a alguien? Sí, pues sencillamente yo he visto intervenciones, he visto fallos, he visto que campeonatos no se ganan como deben de ser. Ahora yo creo que esa mesa se tenga que regir y que se le dé validez a esos eventos, a las luchas de campeonatos y de máscaras y que ya no intervenga gente. Muy bien, pues me parece muy interesante la idea. Así que los tramposos tendrán que ponerse a trabajar. Que la mesa de honor y justicia estoy seguro se va a lograr. Claro que sí, además un mensaje para toda la afición, los Vipers se siguen, se siguen reforzando. Hay más Vipers, Vipers van, Vipers vienen. Bueno, ¿usted a quién acomodaría en ese segmento de la lucha? Esto es Lucha Libre Mexicana, la mejor del mundo, triple A y su guerra de titanes. Lucha Libre Mexicana, la mejor del mundo, triple A y su guerra de titanes. Vipers, Vipers, New Revolution. Y es uno de sus más dignos representantes. Ha encontrado en los Vipers la verdadera expresión para exponer toda su calidad y capacidad. Y es uno de los hombres cuyo físico impacta, pero no solo impacta, sino que destroza. Con ustedes, con ustedes, Vipers Revolution, oriundo de Monterrey, Nuevo León, nacido en arena y excelente luchador. Con ustedes, con ustedes, el Antifaz. Con Zeta, o con Zeta, o con Zeta, es el único de aquella generación que aún queda, pero que está convencido de que su presencia ha sido la determinante para poder continuar en este camino. Un camino que lo ha llevado a la gloria, un camino que también lo desvió en algún momento al bando técnico. Pero ya saben, ya saben de quién se trata. De un auténtico Vipers, Super Vipers, conocido como... ¡Gocenlo! 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 Aquí está, rocatrolero más grande del mundo, Jarrí Marzo. Llegó el hombre que se presenta solo. El fiscal de Hierro de la Rudeza, con ustedes, el rey de la noche, Abismo Negro. A continuación, este jovencito, un talento que llega a calzar ya zapatos de estrella. La oportunidad se la brindó Antonio Peña, y este joven no la ha dejado pasar, y está presente ya en carteles importantes. Llegó Laredo Gil. Es el momento de presentarles a la acrobacia más elegante y eficaz de la lucha libre profesional. Hoy, como siempre, decidido por la victoria, el público de Tampico y Madero lo apoya. Con ustedes, el ángel. De la dinastía de hombres de mucho, pero de mucho peso, hace su arribo el debut extraordinario. La consecuencia ha sido grata. Y es por eso que le toca repetir... ¡El brazo de Plata Junior! ¡Gracias! 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 de titanes, lucharon a ganar una caída sin límite de tiempo. Capitanes, basta decir que es considerado un asesino en los cuadriláteros el fiscal de Hierro de E, donde se presente Viper Revolution, con ustedes, Abismo Negro. En la otra esquina, Capitan de los Técnicos, hoy por hoy, ídolo de estas damas que lo ven y sienten que les estorba la ropa. Capitan Elegido. Bonita toma, muy bonita toma, así estamos arrancando entonces la lucha. Los capitanes por los técnicos, Elegido y Abismo Negro, dos luchadores que la verdad tienen un sitio, uno con mucho tiempo, ya el fiscal de Hierro, Abismo Negro, otro que acaba de llegar. Dale su tiempo, Andrés, dale su tiempo Elegido, va muy bien, pero yo pienso, tú no sé, compadre, que ya llegó. No, yo creo que falta mucho camino por recorrer, ¿no? Es decir, todos los días hay que caminar la milla. Es buen luchador. Paso a paso, ¿no? ¡Ay, una balanero kid! Se va a enfrentar a otro maestro, a otro maestro, Arturo Rivera, el hombre que pone los apodos, que bautiza a los luchadores, a mí me puso el sentimiento latino. Bueno, tú también me pusiste el chamaco tenebroso. Eso es todo. Bueno, decíamos de el escorpión negro, saludos a Guaymas, a Obregón, Hermosillo, Hermosísima. Y llegó el luchador, el escorpión negro. Sí, cómo no, el rudazo, el escorpión negro, que era un físico impresionante. ¿Sabes también con quién me tocó trabajar, compadre? No lo sabía. ¿Por qué? Con los hermanos del Mochocota, son luchadorazos. La piel de dudas. Mucho gusto. Sí, sí. Ahora el Mochocota anda de técnico, y bueno, la edo kid, descubrimiento de Francisco Gatú. ¿Y cuánto tiempo tienes de conocerlo? Bueno, un poco a ellos, la verdad. Con decirte que Pancho Gatú era enfermero. Bueno, pues ahí estamos viendo la ejecución de los Vipers Extreme, de los Vipers Revolution, en contra del Laredo Kid, de la Real Fuerza Aérea, de los Hill Brothers. Está Jordan Manson, también está el famosísimo fiscal de la televisión, el señor Abismo Negro, que siempre está causando polémica, furor. Vean lo que hace Laredo, con las cuerdas. Se habla de tú, y ahí viene este chamaco tosiendo de frente a los rudos que son de alto vuelo, categoría sin discusión. Qué presentación de este joven Laredo Kid, que ahí va, ahí va, con la Real Fuerza Aérea. También fíjate, Andrés, aquí en Guerra de Titanes, el evento fuerte que cierra el 2006. Antonio Peña le tuvo y le tiene mucha fe a esta gente que está ahora en este exadrilátero. Pero a uno de ellos primordialmente fue Laredo Kid, sin temor a equivocarme. Aquí está una manta que rinde homenaje a este hombre, benefactor de la lucha libre, y obviamente creador, creador de muchas modalidades. Al respecto, quiero decir, si me lo permites, Arturito, que la gente de AAA y la gente de todas partes de la República Mexicana le van a hacer un homenaje al donar las llaves que ya no le sirven, las van a colocar en cada presentación de televisión, en una urna, y se van a juntar todas las posibles para hacerle un monumento al señor Antonio Peña. Así que sean pendientes. Cuenten con las llaves de la Casa de Maroño, yo me las robo. Nunca llego. Por eso, por eso. Ah, qué bonito, qué bonito el ángel. Pero saben qué histeria es by revolution. Este ángel es la Real Fuerza de AAA, representante igual que Laredo Kid. Jóvenes con una evolución enorme, presa de muñeca para llevarse a histeria. Pues bueno, ya lo sabe, en el 2007 esperamos sus llaves. Para ahí le empezaron. Caray, ¿saben qué sucedió en un accidente pleno, total y absoluto? Una pasada un fotógrafo. Es que entró, entró este hombre, el regiomontano, el antifaz, y le pateó la cámara a un compañero. No pasó nada, afortunadamente. Para ninguno. Lo encono y pasa. Ándale, qué patadas, eh, Andrés, para que veas como Charlie Manson, que no tiene grandes recuerdos aquí, eh. Se cae accidentalmente el Hell Brother adulto. Sí, pero de aquí se fue a un hospital a punto de morir incluso. Sí, aquella batalla en una escalera enfrentándose al asesino del ring. Sin dosis, ahora propiedad de los Mexican Powers. Se equivoca un poco, abismo, pero recompone de inmediato para castigar al ángel de esta forma. No tiene llenadero de la maldad. No, no, qué escuela la del Viper este, de abismo negro, eh. Qué removimiento. Y Cidad Madero se pone de pie para aplaudirle en una parte a abismo negro. Aquí viene el conteo de Piero, Piero, Piero. Que dicen que no es de Tampico, que no es de Cidad Madero, que no es de Monterrey, que no es de ningún lado. ¿De dónde será Piero? Es la pregunta, ¿no? Dicen que sí es de Tampico. Sí, no se ven bien. Ahí está la sobrina. Ya vimos su sobrina Chava Núñez. Ahí está la sobrina. Ya pasó, ahí está. Sí, una morenita que fruta vendía, ciruela chavacana. La conoce muy bien Chava porque ella trabaja en una planta aquí de la refinería. Ahí está. Ahí está, mire nada más. Es la sobrina de Piero. Sí, ya, pero es brava, ¿eh? Digo, para el trabajo. Buena para charlear. Sí, buenos movimientos de Charlie Manson. Ahí va este jovencito el elegido. Vea nada más. ¿Con qué? Además, ¿sabe qué? Tiene una pimienta para luchar y para gustarle al público, que creo que es lo importante. Ya está. Y el aplauso del respetable. No se hace esperar. Pero va abismo negro. Dice, a mí no me importan tus aplausos. No me importan ni tu cara. No me importan ni tus piernas. Teniendo los golpes cerca, pero además poco me importa. Bueno, pues esta es la lucha libre. Vea nada más. Se va a convertir ya en una rivalidad. Puede ser, puede ser. En cualquier momento surgen las rivalidades de historia, de polémica. Abismo negro, con este clutch line, detiene el camino de elegido. Recibe el abucheo del público. Si les digo quién recomendó para ser luchador al elegido, no me la creen. ¿Quién, compadre? Si se lo recomendó también en vida, evidentemente, al querido Antonio Pellín. ¿Quién, Artur? Bueno, pues ahí trae el ojo clínico. Para eso y para otras cosas como ser empresario, como ser promotor de lucha libre. Ahí están azotando ahora antifacio a Luis Monero y el baile de elegido que corea al público femenino en este auditorio polifuncional de Tampico Madera. Bueno, pues el brazo. Que nació bajo de la higuera, su madre, pues llego. R, acabaron. Es el tron, el chamaco, no, no es dejado. Es el tron, es el tron, tiene lo suyo. Por algo ya hizo su presentación. Pero los abafres. Sí, mira, mira. Ya para tener enfrente abismo negro, espérame, ya se necesita algo. Seguramente por dentro el joven está sufriendo. Y los pantaloncillos los podrá dejar un poco con situaciones dudosas. Pero él está ahí fajado. Pero mira, logra que se equivoquen todos los rudos, que son cuatro. Abismo negro, histeria, antifaz y el help brother, Terry Manson. Y vuelve a provocar esta equivocación. Y mira lo que va a hacer antifaz. Golpea al mismísimo Piero que se molesta. Y también recibe lo suyo. Pobre Piero. Ay, 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 ay. Maquinita de 45. El vecho dominó. Maquinita de 45. El vecho dominó. Este es castigo creación de su padre. Sí. Se llama, échame a mí la culpa de lo que pasa. O acaba ya de un solo golpe. Va por otra. Se quitan todos. Menos Charlie Manson. Aunque decide. El brazo de Plata Jr. festejaran desde la Cuauhtemí. Pobre Piero. Le fue mal a Piero. Y es el público que vino desde temprana ahora. Se dice... Buen principio. Es la repetición. No, no. Pues cayó con todo. Miren nada más. Fue un golpe pomposo. Y lo arrolló. Ahora estamos yendo a Laredo. Laredo. Laredo Kir. Este jovencito que está ahí por los 19 años de edad. Y que decíamos ya está en el gusto. Se está apoderando de un lugar muy importante. Dentro de los luchadores rápidos y espectaculares, Arturo. Y el que regresó con buenos dividendos después de andar resionado. Y una operación en la rodilla. El hombre sin miedo. ¡Biao! ¡A la carga! Sí, sí, sí. Juros de la Real Fuerza Aérea AAA. Chava Núñez está en la producción y dirección general. El espectro Antonio Hernández en la asistencia. Es un gusto enorme. Y que no venga... Cristian, porque... Se acaba todo el aguinaldo. Porque este lugar deja de ser familiar. ¡Ah! 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 Esta histeria, ¿qué va a ser? No, pues lo tomó como punto de referencia al pobre Ángel. Y después es el antifaz. Tiene que caer irremediablemente el Ángel. Y lo tienen en pleno dominio. Al juego de cuerdas lo proyectan, lo reciben y azotó la res. Mándale otras patadas, pero al rostro, a la altura de la frente. Sube el arredo Kir. Esta refriega ya se fue de un solo lado. Mientras el antifaz toma a su paisano. Al elegido. Estrellan al elegido y al brazo de Plata Jr. A las alturas, el baldo rudo. ¡Qué clase de patadas voladoras! Bueno, pues esto es espectacular. Además, el ritmo que tiene la lucha. ¡A la lucha! ¡A la lucha! Dice aquí el brazo. Y entonces quiere morder el polvo. Viene histeria. También viene el de Monterrey, Nuevo León. Y cuidado, 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 porque el conteo de Piero, dos segundos, solamente no alcanza para que termine la lucha. Y ya nada más. Siguen funcionando los rudos. ¡Qué rudísimos! Estamos viendo. Vamos a ver si los técnicos quieren regresar y pueden apoderarse de esto. ¡Qué bueno que están reviviendo esa cuarteta que tú hiciste famosa, compadre, los Baitos! Sí, ojalá que tengan la suerte de antes y resurjan, perdón, a la popularidad. Eran histeria, psicosis. ¡El Mosco! ¡El Mosco! ¿Dónde estará el Mosco? Y había uno de San Luis Potosí. Sí, cómo no, el este... ¡Ay, ay, ay! Si se acuerdan ahorita no se acuerdan. Perdón, 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 perdón. Perdóneme. ¿Quién tiene el Maníaco? ¿Quién pidió que tiraran la basura por acá? Bueno, aquí están junto a nosotros. Ven ustedes el brazo de Plata Jr. que está recibiendo una oportunidad en el evento grande que cierra el 2007 Guerra de Titanes. ¡Que se lo lleven! ¡Que se lo lleven! Tiene estampa de luchador, buen tamaño y puede llegar a grandes lugares. Solo es cuestión de tiempo y cuestión de la oportunidad que la pueda y quiera aprovechar. Eso, pues es difícil, ¿no? Sí, no es fácil de ninguna manera. Como no le está haciendo de ninguna forma fácil esta presentación a El Ángel, porque los Vipers Revolution están sobre él. ¿Era Adio o Nacho? Mejor Nacho. ¡Nacho! Ahí tenemos ahora El Ángel. ¿Qué le van a hacer estos malvados truanes? ¿Qué le van a hacer que los detenga alguien? ¡Vaya, qué azotón! ¡Qué proyección al otro extremo de este largo exadrilátero! Algún sector del público se levanta de primera fila y pide otro castigo. ¡Qué bárbaro! ¡Pero fólicos se levantaron, compadre! ¡Dónde la porra vive el sufrimiento, aunque mañana no trabaje! ¡Ya viene Abismo, ya viene Abismo! ¡Ah, es un foul! ¡Eso es un foul! ¡Por el lado que lo veas, Arturo Rivera! ¡No me vengas con cuentos ahora, chino! ¡Tú creas esto! ¿Cuántos años tenemos de conocernos? ¡Uh, ya bastante! Por ese tiempo que tienen, acéptale. Tenía las manos puestas. Si hubiera sido en zona primera, entonces faulan las manos. Tenía que protegerse, Arturo. ¿Ahora se va a poner en pino? ¡Ah, bueno, entonces se protegió! ¡Ah, bueno, se protegió! ¡Pero es un foul! ¡Pero cae abajo de las manos! ¡Bueno, bien y huesos! En la posición que la tenía él, Arturo Rivera. Cubriéndose. ¡Bart's Pool! ¡Caracoles! ¡Está en problemas! ¡El brazo de Plata Jr! ¡Ahora los malévolos Viper! ¡Pero incluso ahí participa Laredo King! ¡No entiendo! ¡Ya no entiendo! ¡Y el after! Ahí está Charlie Manson y viene también Abismo Negro. Se lanza con la especialidad, Arturo. Las zancas de rana. Las zancas de rana le ponen una cruceta. Ya le ponen el ejido. Está yendo y mire nada más lo palanquean. ¡Pero no suelta el ejido! ¡No suelta el ejido! ¡Mirá, mira qué bonito! ¡Eso se llama Bonito Castigo! Algunos diputados tampoco sueltan. Así que no están aguerridos, ¿verdad? No le guislan, pero ¿cómo se aumentan el sueldo? ¡Con cuidado con el Hell Brother! ¡Lo están torciendo tremendamente! ¡Y ahí se hace ya! ¡La maquina de Macamirigo! ¡Ya apareció el brazo también! ¡Gela suástica, candados, palancas! ¡Tornillos, chinches y pulgas! ¡Y va Laredo King! ¡Va a romper todo! ¡Todo el castigo! ¡Claro! ¡Qué bonito! ¡Efecto dominado! ¡Hace mucho Arturo Jesús no veíamos este castigo! ¡Qué bonito! ¡Qué bien puesto! ¡Fino, bonito! ¡Y elegante! ¡Así es! ¡Esto se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡No! ¡Nada más prueba la rudeza! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Para que sientas! ¡Para que sientas! ¡Dice el brazo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Aja! ¡Venga! ¡Estuvo a punto de terminar esto, don Arturo! ¡Sí la hace! ¡Sí la hace! ¡Cómo no el bando rudo sí la hace! ¡Sí la hace! ¡Bonito! ¡Fino y elegante! ¡Dos! ¡Ay! ¡Y como dijo el perro! ¡Como dijo el perro! ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Yo pensé que decía San Bombazo! ¡Ándale! ¡Estamos viendo uno, dos, el conteo! ¡Nada más en uno que dos! ¡Esto que intenta el compañero Laredo! ¡Qué saludo, San nuevo Laredo! ¡Una hermosísima tierra! ¡Palanca el brazo, Arturito! ¡Palanca el brazo! ¡Lo van a rendir! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, papá! ¡Llegó el antifán! ¡Dame eso, no problemas! ¡Te compro la mano! ¡Le dice Abismo Negro! ¡Ojalá hubiera sido la mano! ¡El ángel no responde! ¡Y Laredo King recibe este castigo de antifaz! ¡Pretende la espalda plana! ¡Pero solo la pretende Artur Rivera! ¡No hay peligro! ¡Hasta el momento! ¡No lo suficiente como para rendir! ¡Va, va, va, para arriba! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El antifaz! ¡El antifaz! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya la ha elegido! ¡Dos nada más! ¡Este es el ángulo de los comentaristas! ¡Así lo vemos nosotros! ¡Saludamos con muchísimo gusto! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Un placer saludarles! ¡El señor don Andrés Marón y don Artur Rivera! ¡Y bueno! ¡Gracias chavos por exhibir mis miserias! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Solo dos, Artur Rivera! ¡No me quieras distraer, por favor! ¡Pues yo a qué hora ni he hablado! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El equido! ¡Ay, ay, ay! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se van acostumbrando a dos! ¡Porque no se llega al tercer palmo! ¡Cuenta, cuenta! ¡El hijo del brazo de plata! ¡Ya se aflojó la máscara solo! ¡Es un tramposo! ¿Por qué? ¡No, no, no! ¿Sabes qué? ¡No le ajustas como la tía ajusta! ¡O sea, no le embona, pues! ¡El burro esa que conocíamos! ¡Ándale! ¡Está ahora mismo negro! ¡Él respondón este chamaco, el brazo de plata Junior! ¡Uno! ¡Le da y da! ¡Se proyecta las cuerdas! ¡Ah! ¡Soto como pasajero de microbus! ¡No quiere enredar nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué clase de patada de abismo! ¡A la una, a las dos! ¡Híjole! ¡No baila las calmadas, señor! ¡Fíjate que está parejo esto! ¡Está pareja! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy cerca del martinete! ¡Perdóname! ¡Muy cerca del martinete! ¡De ahí le iba a contar hasta siete segundos! ¡Pero fácilmente! ¿Cómo se llama ese castigo, este Jesús? ¡Es como el martinete! ¡Es una variante que él ya registró en Señor Abismo Negro! ¡Sí! ¡Y que está permitida en la lucha libre mexicana! ¡Pero se llama, ¿cómo se llama? ¡Martinete Special! ¡Martinete Special! ¡Claro que es... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué locura! ¡Qué locura, Arturo! ¡Qué locura! ¡Está loco, está loco! ¡Oh, no! ¡Qué movimiento, qué movimiento! ¡Parecía un reguilete! ¡Quítale el parecía! ¡Y este hombre a remar! ¡A remar! ¡Con esa cruceta! Pero el ángel soporta, aguanta y esto puede ser el final. ¡Venga, ángel! ¡Créscete al castigo! ¡Échale! ¡Échale! ¡Porque es tu gran oportunidad! ¡Busca la segunda! ¡Busca la segunda! ¡La tiene! ¡Mortal! ¡Mortal! ¡Hacia atrás! ¡Qué bonito! ¡¿Quién nos regaló? ¡Pues un mortal hacia la primera fila! ¡Y creo que queda más lastimado que histeria! ¡Pero bueno! ¡Aquí vamos a la repetición! ¡Venga, cuente! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Impresionante! ¡Los que ya daban! ¡El antifaz! ¡El antifaz ya se fue! ¡Desde la tercera también cae con una bellísima plancha! ¡Vamos a ver ahora qué es capaz de hacer el brazo de planta Junior! ¡Se proyecta contra las cuerdas! ¡Y ahí sale en plancha sencilla! ¡Pero se lleva! ¡Tecca que engorre! ¡Vas a ver si pasa! ¡Lleva a todos! ¡Amigos y enemigos! ¡El Hell Brother está preparando el terreno! ¡Se va a lanzar! ¡También lo hace! ¡Con su elegancia, velocidad y contundencia! ¡Qué buen tope! ¡Pero solo sobre el brazo de planta Junior en tope, Arturo! ¡Qué buen tope! ¡Ya está el elegido! ¡Y a quién espera! ¡No! ¡No espera nadie! ¡Va por todo! ¡Oh, ya la vi! ¡Oh, ya la vimos! ¡Hay que aplaudirle al elegido! ¡Sí, hay que tener balón para lanzarse desde allá! ¡Y mire nada más! ¡¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Martinetto Special! ¡Martinetto Special! ¡Uno, dos, tres! ¡No es rudo, no es rudo, no es rudo! ¡No es rudo! ¡Los Vipers Revolution! ¡Y el revolucionado Atlante, legalito, no hay perro que valga sobre el Aredo King! ¡Está permitido el Martinetto Special! ¡Ah! ¡Pero qué pasa! ¡Pero qué pasa ahí un aficionado se entromete! ¡No, es Pepe de la O! ¡Ah, es Pepe de la O! ¡Ah, es Pepe de la O! ¡Perdóneme! ¡Ah, es Pepe de la O! ¡Y la parquita! ¡Oye! ¡Oh, la guitarra mía! ¡No puede ser! ¡Ah, es Pepe de la O! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Una vez más! ¡Los Vipers Revolution! ¡Estamos demostrando que somos la supremacía y que no necesitamos derrubar para ganar una lucha! ¡Ahora, Charly! ¡Ahora, Charly! ¡Y un abrazo con Charly Manson! ¡Están contentos! ¡Ganaron a la buena! ¡Están feliz! ¡Están feliz! ¡Están feliz! ¡Están feliz! ¡Están feliz! ¡El triunfo me parece... ¡La verdad hay que reconocer! ¡Ya me lo explicó el referee! ¡Me lo dijo Arturo! ¡Me lo dijo Jesús! ¡Que está permitido el castigo! ¡No cabe otra más que reconocer el trabajo! ¡El gran trabajo de Abismo Negro! ¡Sólo! ¡Sólo una cosa! ¡Ese Martinetto Special está permitido! en la regla de la comisión de voz y lucha